Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, movila, que tu mamá está en el campo, movila. Te va a traer muchas cosas para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas flores para ti. Pero si el negrito no se duerme, viene el diablo blanco y ¡suas! Te come la patica chacapumba, chacapumba, chacapumba. ¡Suscríbete al canal!